Día de lluvia. ¿Podré quedar con el zorro? Porque no estoy súper seguro. A lo mejor hay algún evento. Por esto que está ocurriendo ahora, que no sé por qué. Buenos días, anime-san. Esta lluvia no me gusta. Ok. Nadie ha desaparecido todavía, pero aún así me hace... Ah, es verdad, la lluvia está relacionada con morir gente, no me acordaba. Nadie ha desaparecido todavía, pero aún así me hace sentir intranquila. Siento entrometerme. Oh, claro, es verdad, forzar más todavía esto. Siento entrometerme. Yo sé que se ha metido debajo de tu paraguas. Ey, hacerme sitio a mí también. Este ya está lleno, tonto. Haz que Nauto te haga sitio debajo del suyo. Por supuesto, Kanji-kun. Te resfriarás a este ritmo si no lo haces, si no te metes dentro del paraguas. ¿Qué? Yo y ella debajo del mismo paraguas. Y una mierda con eso. Si hiciera eso, significaría... Prácticamente seríamos pareja. Y eso es un problema por... Tío, ¿cómo de viejo eres? Cállate, cámbiame el sitio. Sabes lo estúpido que suena eso, ¿verdad? Bueno, a mí me parece bien, Nauto. ¿Te importa si ando contigo? ¿A quién estás llamando estúpido? Deja de decir mierda sobre mí. ¿Qué te vas a decidir de una vez? No me importa hacerle sitio a quien sea. Hacer que Kanji vaya con Nauto. Hacer que Yosuke vaya con Nauto. Ir con Nauto tú mismo. Enlaces sociales. Tenemos que empezarlos con Nauto también, pero bueno. Kanji con Nauto. Yosuke con Nauto. Nosotros con Nauto. Lo cual implica también que Kanji y Yosuke juntos. ¿Hará falta alguna estadística que no tengo? Debería tener colaje al máximo, ¿verdad? Naoto. Nosotros con Nauto. ¿Ah? ¿Tú? ¿Una tercera opción? No es lo que me esperaba, pero no tengo objeción. ¡Mierda! No necesito un paraguas con esta llovizna. Con una llovizna como esta. Os enseñaré todos cómo se hace. Y al final la reacción iba a ser la misma siempre. Pero bueno. ¡Qué Kanji-kun! Ah, ese idiota se va a poner enfermo. ¡Oh mierda! Vamos a llegar tarde si seguimos con este insentido. Vamos a darnos prisa. Y al final, eligiéramos lo que eligiéramos, creo que pasaba lo mismo. Bueno, no me acuerdo qué pasaba con Yosuke. Con la segunda. Pero bueno, no sé si la he llegado a decidir nunca. Pero el caso es que no había elección. Iba a pasar lo mismo. ¡Hombre, frente! ¿Quieres subir de nivel? Está lloviendo. Es una buena opción. Ah. Lo siento. Estoy un poco cansada. Oh, sí. Hoy es el día del club. Eh, ¿sabes mi pa...? No, no importa. Te veo luego. Efectivamente. Yuumi parece que está actuando extraña. Más melodrama. Tal vez deberías melodramáticamente atender al club. Que me da expresión. Que ya no necesito. Puede que intente ir a ver al zorro por si puedo. No recuerdo si se puede el día de lluvia la última vez. Estoy guardando en la partida guardada que no debería. Da igual, no se ha visto. Seguro que la grabación no se estropea y... Y no voy a tener que volver a la partida guardada anterior. Espero. Por eso siempre guardo en dos distintas y puede que se lia parda por ello. Pero no tiene por qué. Podemos drama. Puede que podamos zorro, pero no estoy seguro. Así que si no puedo el zorro y no va a subir de nivel, porque tiene que subir de nivel hoy. Y a lo mejor no, porque a lo mejor va a haber que ir un día de sol. Si no puedo cargar la partida guardada y ya está. Porque muchas más opciones hoy no tengo. Pero si no puedo con el zorro, iré con la frente, que puede que me salve el día. El zorro puede que no suba por el hecho de que esté lloviendo. Y es lo que me temo. Que creo que la última vez, creo que la vez del nivel 10 es especial. Pero a lo mejor me lo dicen aquí directamente. Este es el edificio principal del templo. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar al zorro? Te aseguraste de que no había nadie alrededor y llamaste al zorro. Puede que sí que suba. ¡Aú! El zorro está intentando decirte algo. ¿Ven un día que haga sol, cabrón? Tu expresión es lo más mejor del universo. Y puedes entender los sentimientos del zorro. A lo mejor sí que puede completarse. En un día de lluvia, pa' que siga oliendo a zorro o a perro mojado. ¿Sientes...? Parece que el zorro está preocupado por la caja de ofrendas. ¿Preocupado por qué? Si todo el pueblo ha venido ya. ¿La caja de ofrendas está vacía? ¿Qué habrá pasado con las ofrendas que ha recogido el zorro? Se los ha gastado en prostitutas y alcohol. El zorro, maldita sea. Parece que no sabe. Pero sí. Que parece muy inocente con el babero este, que no sé quién le habrá puesto. Pero no. El zorro le va a la marcha. ¡Está bien! Apartaros, salí, apartaros, he dicho. ¿Esto no sé si es exclusivo del Golden o no? Supongo que no. Aunque puede que sí. Una... Un grupo de constructores, un equipo de construcción vino y empezó a trabajar. Tanto para esto. La caja de ofrendas y el tori, la cosa de las enlaces sociales, ahora están hechos de oro. Parece que el dinero que el zorro estaba ahorrando ha sido usado para esto. También, de todas formas, tiene sus prioridades. Bien, en orden. Buen trabajo, zorro. Así me gusta. Literalmente de oro. Porque sí. Dios, ayuda a mi amigo. Te necesite, por favor. Cumple mi deseo también. He traído algo de mi paga. El crío tiró una ofrenda. Echó una ofrenda. Oro sobre oro. Efectivamente. Fantástico. Super fashion. Buenísimo. Me encanta. El mejor nivel 10 de la historia. Probablemente. Oh, Dios. Cumple mis deseos. Por favor, escucha. ¿Me puedes hacer unos zapatos de oro o algo con el dinero que sobre? Porque vamos, estás llevándote más. Por favor, escucha el mío. Te daré tanto como quieras. La mujer dio una gran ofrenda. Si la gente pasa del zorro con babero por algún motivo. Incluso el chiquillo, que seguro que saldría loco con el zorro con babero. Parece que aquellos que han oído que se han cumplido los deseos hechos en el templo han venido a pagar sus respetos. A este ritmo la caja de ofrendas estará llena en un momento. ¡Aú! El zorro parece exuberante. Gracias a eso se puede hacer un día de lluvia, lo cual hace que sea todo un poco más deprimente, pese a que sea todo de oro. Y es raro. Están cayendo rayos y de todo, mostrando la ira de Dios. Y sin embargo, esto es aquí cojonudo. ¡Aú! El zorro ha cogido una Ema en su boca. No, zorro. Yo ya me he salido del negocio. Ah, has obtenido la Ema de gratitud. Menos mal. La Ema tiene las huellas del zorro por todas partes. Por encima. Buen trabajo, zorro. Ha pisoteado una Ema y nos la ha dado. ¡Aú! Parece ser una muestra de precio de la gratitud del zorro. O algo así. Sientes un vínculo indescriptible con el zorro. Indescriptible es la palabra correcta. Definitivamente. Máximo rango del zorro. Por fin. Solo hemos tenido que pescar a Godzilla en el mar. Lo cual ha sido mucho más largo de lo que esperaba. Porque la otra vez la pesqué en un día. Quiero decir. Pesqué al... Un día de lluvia pesqué al... Al como se llame. No tuve tantos problemas como aquí. Quiero decir. Básicamente. Buen trabajo, zorro. Y ahora... Agacha el culo. Con más bien. Ponlo para arriba. Que vamos a... Los niveles 10 solamente pueden ser romances. Y lo sabes. Como en Persona 3. Tú eres yo, yo soy tú. Has establecido un vínculo genuino. Estos vínculos genuinos serán tu camino. Tus ojos hacia la verdad. Te damos la habilidad para crear a... Ongyoki. Ongyoki. No me voy a acordar de crearlo nunca. Porque tengo un nombre impronunciable. Así que gracias, zorro. Ahora... Ya sabes. Date la vuelta. El enlace social del zorro ha llegado a su nivel máximo. Ahora... Tienes el enlace... Me dice lo mismo dos veces. Puedes crear a Ongyoki. Ongyoki. Una cosa. Puedes crear una persona que no te acordarás de crear. Reforzando tu vínculo, el zorro... Te dará un precio... Te dará un descuento por un servicio de centro de la televisión. Pensarías... Que tendría que... Curarte gratis. Pero no. Gratis no hay nada en esta vida. Y el zorro menos. Aunque el precio es bastante barato. Pero aún así gratis, gratis no va a ser nunca. Es un desgraciado. ¡Aúah! El zorro está irradiando vigor. Probablemente continúe su trabajo... Para resucitar el templo. Tío, tu templo es de oro. ¿Ya qué más quieres? ¿Hacer el edificio principal de oro también? Incrustarle diamantes. Te despides del zorro... Y te fuiste a casa. No lo podía dar gratis, definitivamente. Pero no. Porque el zorro es más ávaro que todas las cosas. ¿Así que estás en casa? Pues sí, fíjate de cosas. He ido a comprar hoy. El frigorífico está lleno de comida. No tengo ningún enlace social que necesite que le cocine nada. Aún así... ¿Queréis cocinar algo? ¿Cocinar? Tal vez. No. Hace sol. Pensaba que iba a llover también por la noche. El calendario está mal. Quiere poner... Las... Ay, Dojima, dame los cuartos. Se me había olvidado. ¡Ey, anime! He oído que sacaste la nota más alta del último examen. Sigue con tus estudios mientras... Ah, con que sigues con tus... Consigues mantenerte al día con tus estudios mientras cuidas de Nanako también. Eres un trabajador duro, ¿verdad? Hombre, eso de ocuparme de Nanako... No me he ocupado nada, pero... Tengo que actuar como tu tío de vez en cuando, así que te daré algo de dinero para gastarte. ¿Cuánto...? Aquí tienes, una gran propina. No te lo gastes todo... Ah, puedo usarlo como quieras. 50.000 yenes. Eso es bueno. Casi me hubiera dado para comprar los trajes. Pero no. Pero aún así. 50.000 yenes es bueno. Es bueno. Y bonito. Y compramos en... En Tanaka, ¿verdad? No me ha salido ningún aviso, o sea que sí. O sea, acaso... Ok. Oye, el tiempo está equivocado. Se supone que iba a llover esta noche también, pero vale. Voy a comprobar primero bichos. Segundo... Voy a comprobar si puedo trabajar en el sitio este. Voy a comprobar si puedo trabajar en el bar. Y si están todos los clientes, importante. Si no están todos... Mira, ahí Evihara quiere quedar. Qué mona. Qué graciosa. Si no están todos los clientes, a lo mejor me voy a casa y leo un libro. Si están todos los parroquianos, entonces... Madre mía, de oro. Deja de robar, deja de roer oro del templo. Madre mía. Y esa quiere peces, espero que le den. Si fuera un zorro, a lo mejor sí. Pero como no lo es... Un pescador viejo. Si están todos los parroquianos, me meto. Porque hay... A ver... Casi. Porque me dan las dos estadísticas que quiero. Si no, a lo mejor leo un libro. Sea más eficaz. Genji y Vitele. Bueno, vamos a darle de comer a Kijiko. Y ya está. ¿Las lámparas no funcionaban antes? No. Nunca me había fijado. Pero vamos a no perder mucho tiempo ahora que tengo unas metas. Solamente hay uno. Pero hay un problema, madre mía. De verdad, Kijiko. Creo que ese uno, precisamente, es el de la estadística que quiero. Creo que justo el parroquiano que hay es el de expresión. O sea, perdón, entendimiento. Porque la última vez que trabajé aquí, fui a ver a ese. O sea que puede que sí me quede a trabajar aquí. ¿Te has dado cuenta del cartel de construcción? Sí, eso ya me lo has dicho medio año ya. Dale, Genji Vitele. Esa la cosa es. A ver si explota. Así que creo que voy a trabajar. Creo que estoy casi seguro de que es el de entendimiento. Lo cual me da diligencia, entendimiento, literalmente lo que necesito. Todo ventajas. No me voy a llevar la propina porque no están todos. Pero oye. Y así es trabajar limpiando platos. En silencio, limpias los platos, me sube la diligencia, no aumenta de nivel, tengo que subir esos niveles ya, maldita sea. Y has trabajado. Y has trabajado. Vamos a limpiar los vasos de la gente, del joven que se queja. Y... Te mira mientras... Como si quisiera que escucharas. Decides escuchar sus quejas sobre su trabajo. Entendimiento, perfecto. El tío de la gorra. El tío del gorro este. De pana. 2500 yenes, no me llevo propina, pero me llevo mis dos estadísticas que necesito. Aunque no me suben demasiado, probablemente los libros sean casi la mejor opción por su vida más a lo mejor. ¿Rumores? No, tú no eres rumores. Buenos días, Anime-kun. El festival cultural está a la vuelta de la esquina, sí. No puedo esperar a ver qué pasa para que no ocurra. Hagamos lo mejor que podamos para prepararlo. Ok. ¿Lo estás esperando? Lo de... ¿Cómo se llame el café este raro? Ok. O... ¿Lo estás esperando? ¿De verdad te crees que va a ocurrir? Yukiko. ¿Eh? No olvido nada más que noticias malas todo el año, ¿verdad? No. Nos hemos ido de vacaciones a la playa, hemos... Hecho un montón de polleces. Es durante... Los momentos como estos que tenemos que resaltar un poco, digamos. Oh, pero... No estoy interesada en la parte de la cita ciegas. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? No lo estoy. ¿Ok? No te lo crees ni tú. ¿Clases? ¿Aquí damos clases? Hoy vamos a hablar de la historia de la comida. Era un buen cambio. ¿Un buen cambio con qué? ¿Un buen cambio con qué? Ya está. Pero no es nada. Ahora... La cocina francesa es representativa de la comida europea. Pero... En realidad... Se... Origina de la comida italiana. Lo cual también es comida europea. Pero tú misma. Una... Noble chica italiana se casó con... El rey francés... De la... Del siglo XVI. Y ahora... Y entonces es cuando se... Traslado o cuando adoptaron un poco algunas de las cosas de la cocina italiana. Como el... Tenedor. No se puede imaginar... Comer algunas cosas sin un tenedor hoy en día. Si lo coméis todos con palillos los japoneses, ¿no? Se dice... Que antes... De que el tenedor se... Introdujera... Todo el mundo en Francia comía con sus manos o solamente un cuchillo. Así que la cocina francesa moderna... Con sus... Maneras estrictas con sus... Normas estrictas de... De comer en la mesa. Tiene sus raíces en la cocina italiana. ¿Qué te parece eso? ¿No ha sido interesante ver como la historia del mundo... Ver la historia del mundo a través de la lente de la comida? Fabuloso mi conocimiento ha aumentado. Los tenedores es una cosa que existe. Esto es imposible que me lo pregunten de ninguna de las formas en un examen, yo creo. Pero vale. ¡Oh, Yukiko! Quieres quedar, pero mucho además, porque vienes por la izquierda. ¡Anime-kun! Si te parece bien, te importaría acompañarme a casa. Pasarás el día con Yukiko, ya lo veo luego si eso. Bueno, me gustaría si... Pudieras venir a hablar conmigo si tienes tiempo libre. ¿Qué harás después de clase? Yukiko quiere quedar bastante, bastantillo. ¿Alguien más? El sonrisas. ¡Anime-san! Bueno, ¿quieres ir a comer algo o no tienes tiempo para quedar hoy? Si te digo la verdad... Tengo una cita previa. Si tengo que elegir... Si me ponen una pistola en la cabeza entre los dos que han venido, preferiría a Yukiko no te va a mentir. Pero sí totalmente sonrisas. Oh, entiendo. Bueno, te veo luego, entonces... ¿Qué vas a hacer después de clase? ¿Alguien más? Es el día de que hoy vengan todos a acosarme por la izquierda... ¡Ahí es Vihara! La cosa mejora por momentos. No eres tú, si no estás ocupado... No estás ocupado hoy, ¿verdad? Queda conmigo. Porque es ahí es Vihara. Luego sí eso. Ya veo. ¿Por qué tantas prisas hoy? ¿Qué pasa hoy? Espérate, que aún vienen por el otro lado. Izquierda y derecha. Alante y atrás, hombre. El deportista. ¡Ey, anime! Voy a quedar con lo único que no va a meter prisa, a lo mejor. Oh, sí, hay práctica hoy. Bueno, estaré ahí. Hasta luego. Ah, ¿vas a estar? Pensaba que últimamente no estabas. Deberías a lo mejor ir a la práctica de baloncesto. Práctica de baloncesto es bueno porque es diligencia. No os voy a mentir. Pero cualquiera de los otros es subir enlace social, o sea que también es bueno. No hay una mala decisión. Aunque si la hay, seguro que la elegís. O sea que no pasa nada tampoco. No os esforcéis demasiado. Ir sin pensar. De cabeza. Que seguro que así acertaréis en la decisión mala que es al fin y al cabo lo que queremos. Malas decisiones forever. Deportes. Yukiko, Aye, Bihara, sonrisas. Yosuke no está sorprendiendo absolutamente a nadie. Porque era evidente que iba a desaparecer como tres siglos ahora y no va a haber forma de quedar con él. Yosuke, sí, sí, sí. Tener fe. Que de repente Yosuke va a aparecer. Va a salir Yosuke de la nada. Ey, Adachi, ¿ahora quedas por la noche? ¿Es por lo de Dojima del otro día? Ey. Ey, eres tú. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿No te sacó el otro día literalmente de la oreja, Dojima? Ya estoy trabajando, por supuesto. He estado muy ocupado últimamente, de hecho. Quiero decir, el culpable es menor de edad. No. No sabéis que el culpable no es el culpable. ¿No llegamos a esa conclusión todos juntos en casa con Dojima y eso? Quiero decir, el culpable es menor de edad. Y mientras sea bueno que lo hayamos detenido, está... Ups, de todas formas, ¿qué pasa? Adachi parece ocupado. Básicamente me ha dicho lo que ya sabemos. Uy, no, el culpable está detenido, pero a lo mejor no es el culpable un poco. Pero el caso es que está perdiendo otra vez en tiempo ahí. A lo mejor está la abuela, por tener fe, no sé. Pero muchas más opciones no hay. A lo mejor está Kanji. No, abuela. Tal vez en el... No, aquí está el Sonrisas y por la mañana creo que nadie más puede haber. Josuke está con la moto. ¡Ajá! Hay una opción nueva. Marie. Marie sin duda ya sí que sube. Seguro, hoy a lo mejor no, pero... Está en el camino para subir, así que también sería una buena idea quedar con ella. Lo que pasa es que cuando no sube generalmente suele haber eventos con todo el equipo, entonces aumenta el enlace social con todos. Así que casi sería mejor quedar primero con alguien del equipo que no con Marie. Pero bueno, hay que cazar bichos mientras tanto. Puede que esta noche llueva, no me fío del tiempo. Oro sobre oro. Yukiko Deportes... ¿Quién era el otro? Aye, Bihara, Sonrisas... Casi. ¿Con quién quedamos? Una, dos y tres ya. Ningún bicho de los buenos. Teníamos que estar quedando ya y no estamos quedando ya. ¿Con quién quedamos? ¡Vamos! ¡Vamooos, Naoto! Probablemente se me había olvidado. Tenemos que empezar en enlace social de una vez, esto no puede ser. No tengo ni la más mínima idea de por qué he venido para acá. Deportes. Ok, pero Naoto es parte del equipo por si no ha quedado claro. Tiene persona y eso. Hay que quedar, ¿por qué no sé leer Yasuo Gamihai? ¿Está en Naoto? Porque a lo mejor no está todos los días, pero supongo que a su nivel 1 siempre estará. Vamos a quedar con los deportes. Y el trabajo de todos lo necesitamos ya, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? Estas chicas se suben por la noche. ¡Oh, lo siento! Oh, sí, el gimnasio está disponible, así que tenemos práctica hoy, ¿verdad? ¿Vas a ir? Pues eso parece. Fíjate qué cosas. Venga, vamos. Kou asiente. Fíjate, hace dos o tres meses que no vengo. Y fíjate, no tiro a canasta, damos una vuelta, espera, 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 ahí venimos otra vez, no tiro a canasta, damos la vuelta. ¿Qué estás haciendo? ¿Todavía estás aprendiendo a botar la pelota? ¿Protagonista? ¿Por qué no vienes nunca, maldita sea? Básicamente los deportes es como el del Persona 3, nos quedamos mirando y nunca realmente hacemos nada. Aunque esta vez por lo menos tenemos la desfachatez de botar el balón para que lo parezca. Pero no, es toda una ilusión. Ey, ¿se du todo ya, Sogami? Atiendes a la práctica de baloncesto y como siempre no hacemos nada. Diligencia aumentado, aunque sea toda una burda farsa. ¿Por qué no subes? Estúpida diligencia. Kou no parece muy motivado, pero si no has hecho nada, si te he visto que estabas corriendo detrás mío, que te parece o qué. No sabes. Ey, tío, ¿querís pillar algo de comer en el camino a casa? Ah, ¿se ha acabado ya la práctica? Te completamente pasas a otro plano existencial, ni siquiera te das cuenta. Estás en tus cosas pensando por ir tirando a canasta, ¿no? Y claro, no te das cuenta. ¿La mía? Sí, acabamos de limpiar. Ah, se refiere a su práctica. No, la mía. Ah, vale. Sí está empanado. Se ha terminado, ¿verdad? Tengo que irme a casa y ni siquiera hemos tirado a canasta una sola vez. Ey, anime, ¿cuál es su problema? ¿Está enfermo o algo? Podrías decir eso. Es otra cosa. Es mal de amores. Tal vez. O el Zika, que está ahora muy de moda. Podrías decir eso. O es otra cosa. Que yo supongo que tiran a una canasta. No se lo cree nadie. Están dando vueltas así. En círculo. Y si no, demostrarme lo contrario. Es otra cosa. Hemorroides, efectivamente. ¿Otra cosa? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Soy bastante bajo para un jugador de baloncesto. Tal vez. Creo que es un poco más bajo que nosotros incluso. Porque... No sé. Supongo. Puede ser... Alero o base o alguna cosa. Pero tiene sus ventajas siempre... Me... Me da un subidón. Adelantar o pasar entre todos esos tíos altos. Me hace sentir bien. Como... Si pudiera hacer algo que nadie más puede. No mi abuela, no mi hermana, todo yo. ¿Qué? ¿Qué? A lo mejor si ponemos a tu abuela a jugar al baloncesto se atreve a tirar a canasta, no como tú. Aunque yo tampoco puedo hablar, pero... ¿Pero qué importa? ¿A quién le importa lo duro que entrenen? No es como si... Fuera a jugar en ningún partido de verdad. Nunca. Es totalmente inútil. No tiene ningún sentido en absoluto. Eh... Kou. ¿Hablas en serio, tío? Me voy. Hasta luego. ¿Es por tener el pelo azul? ¿Es alguna especie de epidemia con la gente con el pelo azul? ¿Y la desmotivación? Ok. Adiós, Kou. ¿Qué le pasa? Le dices a Daisuke... Sobre lo que Kou te dijo en el tejado. Que afortunadamente el protagonista se acuerda más que yo. Porque no es la primera vez que veo esa escena y no me acuerdo. Eh, tienes que estar tomando el pelo. Debería estar celebrando que le dejen jugar así. Que le dejaban jugar. Porque... Tenían una hija también y entonces iba a heredar la hija... La especie de mafia o lo que sea que tengan por ahí yakuzas o algo. Eh. Debería estar celebrando que lo dejen jugar. En lugar de hundirse. Deprimirse. Ah, ah, ah. Ah, no entiendo nada de esto. Pero... Espera. Dijo que era inútil, ¿verdad? Porque no ha jugado en ningún partido de verdad. ¿No hacéis partidos? ¿Solamente entrenáis como estúpidos? ¿No hacéis partidos de entrenamiento? ¿Me tomas el pelo? Bueno, entonces. ¿Por qué no le... Damos un partido de verdad? ¿Por qué no organizamos un partido de verdad? Sentarnos por aquí pensando sobre ello no hará nada. Tenemos que entrar en acción. ¿Verdad? Es el chándal hablando. Así se habla. Tienes razón. Un auténtico partido imposible. Tenemos que salvar a Kou. ¿No es las tres opciones lo mismo? Ah, no, espera. La segunda es negativa. Da igual. Su enfermedad es que tiene el pelo azul. No había nada que hacer desde el principio. Estaba condenado. Tenemos que salvar a Kou. Significa lo que significa salvarle. ¿Salvarle? No tienes por qué hacerlo sonar tan épico. Es un poco embarazoso. Daisuke sonríe... ¿De forma infantil? De todas formas. ¿Dónde empezamos para preparar un partido de verdad? No, yo solamente elijo entre dos, tres decisiones, cuatro cuando más. Realmente hacer, hacer, no hago cosas. Tengo una idea. Gracias a Dios. ¡Ey, tú! ¿Qué pasa, Daisuke? ¿Te has cambiado el equipo de baloncesto o algo? Sí, claro. Pero escucha esto. Vosotros vais a hacer un partido de verdad. Así que... Escoger un día y un equipo para jugar contra ellos. Menuda paliza nos van a pegar. No tiramos a canasta. Por lo menos yo no. Ni el otro. ¿Qué? Ni de coña. Sí, de coña. Y si no jugáis, le diré a los profesores sobre los... Deberes que siempre estás copiando. Tío, eso es un golpe bajo. Cállate. Será mejor que te prepares también porque va a ocurrir pronto. Lo pillas pronto. Pronto cuando queramos volver aquí, que será quien sabe. A lo mejor tiramos a canasta antes de eso. Tienes... Tengo algunos trapos sucios sobre otros chicos también. Así que no deberíamos tener ningún problema. Organizando un equipo entero. Eres... Bastante estratega. ¿No es eso? Hacer chantaje. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de él? Oye, ¿y por qué tienes todavía la tirita esa en la nariz? Eres... Bastante estratega. ¿No es eso? Hacer chantaje. Oh, ¿qué hay sobre ti? ¿Qué hay de ti? Básicamente, juega. Y te digo más. Uh, la mano. Juega tú también. Total, baloncesto, fútbol. Son básicamente la misma cosa. Hay un balón de por medio. Pasos y dobles. No podemos pretender que sepas lo que es, ¿verdad? No, ¿eh? Pero da igual. Seguro que aporta más que yo que no tiro a canasta. Eres todo un estratega. No se supone que eso es un cumplido. Lo es. Daisuke... O bueno, se supone que eso es un cumplido. Daisuke sonríe o no sé qué ha hecho. Demonios, si nos quedamos cortos, yo jugaré también. Porque ya digo. Realmente no conozco las reglas, pero ¿qué importa? ¿Verdad? Solamente es un partido supuestamente de verdad donde nos jugamos algo. Yo que sé, aunque sea la comida después. Daisuke se ríe. Los dos habéis planeado un partido para Kou. Por el bien de Kou. Siente que tu relación ha crecido más. Aunque Kou no está presente, pero da igual. Planificar cosas ya cuenta. Nivel 6. Nos hemos apuntado a una moda de subir la gente a nivel 6, creo. Los atletas. Han subido a nivel 6. Oye, ¿quieres organizar el partido cuando el tornado o después? Está bien. La próxima práctica será... Un auténtico... No tengo ni idea de esa palabra. Fíjate qué cosas. Será un auténtico... No tengo ni repajolera idea. ¿Alguien lo puede mirar? Sorpresa. No recordaba esa palabra que apareciera por ningún lado. Voy a ir a reclutar a más gente. Nos vemos después, tío. Te separas de Daizuke y decides irte a casa. Screamage. Extraño. Pelea. Guau, pues nunca jamás... Había visto esa palabra. Siempre hay una primera espada de todo. Guau, pues nunca jamás... Guau, pues nunca jamás... Guau, pues nunca jamás... Guau, pues nunca jamás...